¡Ay, amor! Yo te niego, y que te busco solo pa' joder, joven y joven no sé lo que quieres, si yo te amo y siempre te amaré, dicen que pues que yo te pago, que soy borracho y un loco también. Pero no saben que yo a ti te amo, y que yo nunca te dejaré, porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar, porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar. ¡Ay, amor! Dicen ustedes que a mí no me quieren, y yo me aguanto y me salgo de ver. Dicen ustedes que soy mi periego, y que te busco solo pa' joder, joven y joven no sé lo que quieres, si yo te amo y siempre te amaré, dicen ustedes que pues que yo soy un vago, que soy borracho y un loco también, pero no saben que yo a ti te amo, y que yo nunca te dejaré, porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar, Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar, Ay, amor, nada ni nadie nos va a separar, porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar, porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar. Y curia con estilo. 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 Esta cumbia buena, baila muchachos Esta cumbia buena, baila muchachos Echita en la vela, y no de embarazo Echita en la vela, y no de embarazo Bailemos la cumbia, esta cumbia buena 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 Para toda la banda solidera Oye, baila y goza Esta cumbia buena, báilela muchachos Esta cumbia buena, báilela muchachos Quien se está en la venta, hijo de barato Quien se está en la venta, hijo de barato Báilemos la cumbia, esta cumbia es buena 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 Y suena la cumbia A huevo Y dice, que dice, que dice así Y yo, y yo, viva el cantador Oye, baila y goza Ahí quedó Ahí quedó la cumbia Sabrosito, sabrosito Échele, échele Con el estilo rasador, va Vamos a bailar Solito, pobladito Atlanta, USA Solito, pobladito Échele, échele, capaz René Hernández se lo presenta Oye, baila y goza Cumbia Y suena Ese timbal Alejandro Reyes Rúmpela Québrala, québrala, québrala Yeah, 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 yeah Qué sabor Cumbia en mi tierra Con el grupo rasador Cumbia, baila y goza La USA Vamos Yeah, yeah, yeah Para todas las chicas hermosas Bailando Cumbia en mi tierra Dice Jorge Áviles Y échale, baila y goza Cumbia, baila y goza Yes, yes, yes Baila ley, baila ley ¡Ahí quedó!